¿Qué es el día de la Tierra? Cuando vives en un sitio muy contaminado, no solo le estás haciendo daño a la Tierra, también a ti mismo, porque cada generación que nace está más enferma. Yo, por ejemplo, tengo muchas alergias alimentarias y sí, hay gente que dice todas esas fábricas, ¿no?, que traen, aunque traen contaminación, también traen empleo y eso, bueno, da más calidad de vida en algunos sentidos, económicamente, materialmente. Pero toda esa contaminación nos va matando poco a poco. Y mientras que nos va matando, nos resta calidad de vida, pues con alergias, asma, intolerancias y montones de cosas. Entonces, creo que esto viene a cuento por eso del día de la Tierra. No es solo el día de la Tierra, también es como nuestro día, ¿no? Nosotros somos criaturas de la Tierra y todo lo que le hagamos a la Tierra nos hacemos a nosotros mismos. Y es triste, es triste como te discuten y te dicen que sin esas fábricas y sin todo eso nos moriríamos de hambre. Sí, es verdad, hay que trabajar. Yo misma soy un ejemplo de que no puedo hacer muchas cosas. Me cuesta compaginar mi vida en el paganismo y con todas estas cosas naturales que me gustan, con el hecho de que hay que trabajar y de que tengo que trabajar por la mañana, por la tarde. Es difícil, pero supongo que las cosas tienen que ser así, punto. Pero deberían ser de otra manera. Deberíamos poder estar más sanos, deberíamos reciclar más, porque siempre tengo que ir al cubo de la basura, sacarlos en bases de plástico y echarlos en el cubo del plástico. Las personas mayores no echan mucha cuenta de esas cosas como nosotros. Y mucha gente joven tampoco, porque hoy discutía con una amiga como los niños pequeños tirando botes de plástico ahí a la carretera, por encima de la valla del colegio. Parece que las futuras generaciones no están nada concienciadas. Y nada, pues sobre eso quería hablar. Hasta pronto.